El Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal dio a conocer a las aspirantes a Reina de las Fiestas Patronales Santa Ana, que se desarrollarán del 19 al 26 del presente mes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La prensa de Reinao Santa Ana Infantil y Reinao Santa Ana, ya de las candidatas a las caras de cita, estamos aquí dando las paulas a seguir, yo soy el encargado del Reinao Infantil, como cada año, estamos trabajando en conjunto con el Ayuntamiento Municipal, tenemos un sinnúmero de candidatas, de niñas muy talentosas que están participando con nosotros aquí en Reinao. Las candidatas están preparándose en lo que es el entrenamiento personal, estamos dando la clase de baile, la oratoria y un sinnúmero de clases más que se les están dando por vía del Ayuntamiento Municipal. El espectáculo es el domingo 14, este domingo 14, a las 9 de la mañana, así que toda la población de San Francisco está aquí con nosotros para que vean una noche de talento, de niñas sumamente carismáticas, y con una escenografía, montaña espectacular, que lo llenará de entretenimiento para todos ustedes. El acto se realizó este viernes en el Salón de Eventos del Ayuntamiento Municipal. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.